Tenemos una propuesta para el imperdible Mendoza en verano, un paisaje totalmente diferente, con salida desde Gobernador Crespo, toda Ruta 11 y Ruta 70 a Mendoza. Cuatro noches de alojamiento con media pensión que les va a cubrir a la gente lo que es desayuno y cena. La cena se da en una parrilla tenedor libre, que va a tener lancheras de pastas, ensaladas, Mila, que no puede faltar la milanesa por supuesto, y lo más destacado, parrilladas todas las noches a elección, así que ahí pueden hacer un combinadito. También salimos con algunas excursiones incluidas, el destacado City Tour y que no puede faltar a cada destino que visitamos para conocer lo más importante y destacado, Cerro de la Gloria, que vamos a hacer el primer ascenso ahí como para ir conociendo un poco más en las alturas de Mendoza, y Ruta de la Degustación, que vamos a hacer chocolesa, imperdible, olivícola para desgustar aceites de oliva, aceitunas, pastas y demás, y bodega por supuesto para el brindis ahí. También tenemos excursiones opcionales, alta montaña que es la más destacada, vamos a llegar hasta las cuevas, límite con Chile, y de ahí hacemos el ascenso al Cristo Redentor, que se puede hacer solo en la temporada de verano. A partir del mes de mayo más o menos ya se cierra el camino, así que es imperdible poder disfrutarlo en estas salidas. Vamos a estar a más de 4.300 metros de altura, límite con Chile, desde allá arriba un paisaje increíble. Termas de Cachauta, que el paquetito que tenemos nosotros viene con un súper almuerzo de parrillada súper completa, también tenemos menú vegetariano, menú veganos en las termas, así que los esperamos a todos. Y lo más destacado, promo, para que pueda disfrutar la familia, grupos de amigos, de conocidos, maestras, tenemos un montón de grupos de ahí de seños que van a disfrutar de las vacaciones en el Mendoza. Promo 4x3 o 3x2, con todos los medios de pago, siempre lo que le quede más cómodo al pasajero, 6 cuotas sin interés, billetera Santa Fe, tarjetas de débito, de crédito, promociones en pago en efectivo, familias, combos para las excursiones, así que es súper completa la propuesta. Por todo lo que me contás, que tenés desayuno, que tenés también una de las comidas, en este caso en un tenedor libre, y con todas estas excursiones, realmente es muy tentador, se acercan acá, tienen todos los medios de pago, la idea es que vayan a disfrutar de Mendoza, que está fantástico. Así es, sí, queremos llevarle todas las propuestas posibles a los pasajeros para que puedan recorrer y conocer nuestra linda Argentina, y como siempre, brindándole las comodidades en cuanto a los pagos, y que puedan disfrutar y hacer el viaje. ¿Cómo es el 4x3 y el 3x2? Bien, 4x3, el precio de 3 pasajeros se va a dividir en 4, o sea que les va a quedar mucho menos que el precio normal, lo mismo en la promoción 3x2, es el costo de 2 pasajeros dividido 3. La idea es que puedan acercarse, y esas promociones también las pueden hacer en 6 cuotas sin interés, 6 cuotas sin interés, así es, así que con todas las tarjetas que tengan, también trabajamos con la Mutual Colón y San Justino, que para cada asociado, estas entidades tienen también promociones, así que pueden combinar todos los medios de pago. ¡Gracias!